¡Ey! ¿Qué pasa, madfakas? ¿Cómo estáis? ¡Ey! Muy buenas a todos, aquí estamos en Memes Random. Vamos a reaccionar a unos buenos momazos, ¿vale? Y bueno, para los que ayer no vieron mi camiseta, os presento a este Renault Topezlama. Dentro, baile sensual. Bueno, pues subo vídeos todos los días de memes, así que espero que os suscribáis, es gratis. La verdad es que, por ejemplo, el anterior vídeo random, el 323, hubo 10.000 personas que lo vieron y solo 3.000 estaban suscritas, así que, ¿cómo es esto posible? Suscribiros, que es gratis, y que dentro de poco llegaremos a 20k, así que, por favor, por favor, que este canal os va a molar un montón. Así que, sin más dirección, vamos con los memes. Ay, Dios mío, es que ya me hace gracia. Qué raro que no me haya saltado un anuncio. ¿Qué es? Nunca lo... ¿En serio? Qué asco. Aunque le diga patita, da asco igual. Ah, ¿no se acepta gente sin mascarilla? No se acepta gente sin mascarilla, ¿no? No se acepta gente sin mascarilla, ¿no? Ah, ¿lo ves? Hay gente que habla el mismo idioma. Cuando el ladrón ve que no le entregan el celular. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Se ve que tu amigo El Ucho es muy en serio. El Ucho. Bueno, una cosa, perdón que os moleste, pero es que muchas veces me preguntáis si os puedo saludar en los vídeos. Así que os dejo un consejo para que os salude. Si os hacéis miembros del canal, que está justo aquí debajo y además es bastante barato. Si os hacéis miembros del canal, os saludo en todos los vídeos que queráis. En todos los vídeos que queráis. Lo único que tenéis que hacer es ser miembros del canal. Os saldrá un dientecito pequeño en el título, en vuestro nombre y yo lo veré. Y me decís, hey, salúdame en el próximo vídeo. Y yo, os saludo en el próximo vídeo. Así que yo ahí lo dejo. Vosotros veréis. Hostia, qué guapo, eh. ¿Cómo te llamas sin decir tu nombre? Solo tú puedes hacerlo. Comentarios. No tengo tía. Sí. Venga siempre, se le intenta y así pronto. Joder, qué lista la chica, eh. Qué lista. Joder, espectacular. Me encanta la canción de Jack Sparrow. Y Jack Sparrow de Piratas del Caribe. De fondo. Hola. Cómo declarar tu amor nivel normal. Bueno, normal. ¿Qué nivel es ese? Cómo declarar tu amor modo Brian. Ollán, ollán, ollán. Ollán. ¡Salud, vaso! ¡Te amo! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! ¡Te amo! Mientras tanto, en YouTube, cómo voltear los ojos como Undertaker. Uy, perdón. Esta información vale millones. Yo no, no, no lo vas a hacer. Por fin conseguí novia. Tus viejos consejos me sirvieron después de todo. Gracias. Eres el mejor amigo del mundo. Y nunca olvidaré tus consejos, lo juro. Ah, qué buen amigo. Qué buen amigo. Ah, ojalá no estuvieras muerto, ¿qué? Nooo, ¿qué es? ¿Qué haces falta, güey? Nooo, tío. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no... Yo quiero pasar mi materia con 10 de promedio. Sí, claro. No te jodes. Tu poder interior. Mis tres neuronas. ¿Cómo vamos a hacer eso, estúpida? ¿Cómo vamos a hacer ese desvergue neta? Entre machos. No hay chamacos. Aguantan. Oh, ya. Recién la capto. Entiendo. Me ha costado un poco pillar que eran chamacos, pero entiendo que son niños, bebés, hijos. Claro que sí. ¿Entendéis? Esto es impresionante, amigo. Esto es una cosa... Burger King ha lanzado una cajita infeliz. Porque honestamente, no todos somos felices. La vida se ha preocupado tanto por mí. Eh, pues no me desgustan ideas. Buena idea. La verdad, ya estoy acostumbrado. Parece que tenemos a un chico rudo. Cuando voy a sangrar, ya hasta lo siento. Unos 30 segundos antes. Te lo juro por Dieguito Maradona. Un día, cuando estaba en sexto, estaba sentado al lado de un niño. Que era muy religioso. Amén, hermano. Amén. Amén, Jesús. Y justo empecé a sentir que me iba a sangrar la nariz. Entonces dije... ¡Ay, satán! Y empecé a sangrarme la nariz. El niño se asustó. Y se cambió de sitio al día siguiente. ¡Mamale! ¡Es lo último en bromas! ¡Ay, qué bueno! Eh, pues a mí también me pasa... Bueno, me pasaba. Ahora ya no me pasa tanto. Pero me pasaba que en primavera... No el resto de la noche. En primavera me sangraba esta fosa nasal porque sí. Estaba así. Y hacía... Y yo... Fantástico. Una vez me pasó que estaba besando a una chica ahí sensualmente. Y hago... Y la chica hace... ¿Qué ha pasado? Y yo... Me voy. Gracias. Bueno, seguimos con los memes. ¡Es real! Es lo que os he contado. El que tengo yo el martes. ¡Qué sensual! El tiranogallo Rex no existe. El tiranogallo Rex. ¡Qué miedo, tío! Los gallos vienen de los dinosaurios. ¡Ay, qué increíble! La gallina está muy cerca de los dinosaurios. Estudiantes de ingeniería ambiental queman llantas. ¿Qué? ¿Qué viene luego? Veterinarios pateando pe... Obstalmólogos sacando ojos. ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! Y en otras noticias, aunque usted no lo crea... Yo no quiero decir nada, pero esa mancha es muy blanca. No, sí, sí, ya lo veo ya. No, sí, sí, ya lo veo ya. No está perdido. La perrera se lo llevó y lo sacrificó. Pero mi corazón no lo entiende y lo sigo buscando. Tío, qué cosas más... Mi abuelo a los 18. Ya vengo, voy a comprar una casa y dos terrenos. Yo, a los 25 años, en tres años termino de pagar mi celular. También se ha de decir que a lo mejor antes los terrenos... Lo digo en euros o en dólares. Valían a lo mejor dos terrenos, 500 dólares. Te regalaban una entrada de cine donde entraban chuches, tres películas. Después podías comprarte un coche con lo que te sobraba de dinero. Ahora te compras un móvil y cuesta 1.200 dólares. Y encima no viene con audífonos, ni con cargador, ni con nada. Porque se supone que es para ahorrar. iPhone. ¿Qué crees, güey? Fíjate, me vieron a hacer una entrevista y aproveché la cámara para decirte que no mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Yo soy tu verdadero amor. Y cuando te necesité, ¿dónde estabas? En el pesebre. Expectativa. Realidad. Bellísimo. Da mucho miedo. ¿Cómo que no son sexys? Son tremendamente sexys. Mira, eso sí es six. Me han dejado la mitad. Mi mamá, hijo, ten 4.000. Compré un árbol de Navidad y lo que sobre te lo quedas. ¿Oye eso? Ya se siente el espíritu navideño, chicos. Es acerca la Navidad. No funciona, pero Garce. Me gusta mucho cuando dice Me vengo Bueno, vamos a ver el meme final Por cierto, en el anterior vídeo no hice el baile famoso Así que vamos a hacerlo, ¿vale? ¿Qué cojones? Vale, gente, pues espero que os haya gustado el vídeo Que os hayáis suscrito Lo más importante, nada, lo más importante es que lo paséis bien Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Adiós Adiós